bueno bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a reparar este carro hace unos días estuvimos trochando en el aeropuerto en el industry parche y teníamos una fuga muy grande de aceite no sabíamos bien de qué era pero ya descubrimos que la fuga es del empaque del empaque del cigüeñal para que vaya arriba entonces básicamente tenemos que bajar toda la caja que quitar esto es que quitar esta otra pechera creo que zafar los cardanes para poder bajar la caja que en estos carros son bastante largas en realidad viene desde aquí hasta atrás vamos a bajarla por ahí derecho la limpiaremos la dejamos bien bien limpiecilla tenemos pues con la posibilidad también lavar todo esto que a pesar de que ya le volé hidro con un berraco todavía tiene pantano entonces vamos a bajarla y vamos a darle y y y y y y y y Vamos por el taladro Ay, lo malo es que esto está lleno de pantas Me caen los ojitos Esto es lo que uno no logra sacar con el agua Pantana el bueno Música 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 ya pondré esas llamas porque porque se va a caricar oh my god tengo un mal presentimiento esto está pegado a esta marica más cara está acá en la cabeza voy a poner algo aquí para sostenerlo bueno voy a poner un gato voy a sostener la caja aquí y me voy a quitar esto parece que el soporte la caja está soportada en ese entonces que le agarra quitar primero lo de aquí del centro yo lo muestro la caja está pegada de este soporte de este transversal yo estaba zafando esto y apenas zafé eso esto bajó me asusté como un hijo de puta pero ya puse esto para que no baje aquí hay dos tornillos voy a quitarlos como para sopararlo de de la de la caja y bajamos aquí ya lo próximo sería buscar la forma de desconectar los cardanes y Gracias por ver el video. Bueno, ya que salte el cardán de atrás, para poder sacarlo de aquí de la caja, y aquí está suelto, quitamos esta, es un soporte que tiene el cardán aquí en la mitad, lo soltamos, ya lo podemos mover, desplazar, sacar si queremos, por ahora lo voy a dejar ahí, voy a tirar un poquito más para atrás para que me quede despacio y que quede libre la caja, y voy a quitar el de adelante, también, eso se quita en un momentico, que me acabo de dar cuenta, que no tengo mofle, vean eso, y es que, ja, ese fue carro porque suena tan maluco, miren ese hueco, y si no alcanzan a ver, atrás también están partidos, ya lo miren, miren, no hay mofle, está a la punta nada más, me toca cambiar mera, media tubería de mofle, falta, voy a revisar adelante que más está suelto, pero aquí no hay mofle, allá en la punta hay un boquete, allá en la punta hay un boquete, y es peligroso porque está ahí al lado del tanque, pero bueno, vamos a ver si esta semana también cuadramos eso, bueno, hoy vamos a poner llantas por seguridad, que no vaya a caer, si se zafan ese carro, pues que caigan las llantas, y quitar este tapete para poder quitar las palancas, entonces vamos a darle a eso, bueno, ya quite todo el tapiz, había que quitar todo el tapiz para poder sacarlo de las palancas, un poco quita la consolita a la mitad, y ya aquí quitamos los dos tornillitos, aquí debe ser lo mismo, estos otros dos tornillitos, y deben salir las palancas. ¡Gracias! 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 Bueno, que quita el arranque para poder, que quede libre la caja del motor, ya lo bajamos, no me la sabía, y ya se supone que estamos pendientes de que don Mario quite los de abajo, ¿cierto? Ya solo faltan dos, dos de la caja, y estaríamos teniendo eso libre, y acá quitó uno, dos, 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 aquí hay dos, ¿cuántos trae? ¿6? Aquí va creo que trae otros dos, acá mejor, hay un tubo de agua, aquí ya está libre, es todo. Bueno, lo bueno es que ya, ya tenemos eso, muy avanzado. Mario, cuando vaya a hacer cosas así, me dice, para grabarlo pues porque, eso es contenido, eso es contenido. Ya no quiero ser famoso. Todavía no ha sido famoso. Sí, ya sí. Mentira, es que usted sí lo reconocieron por ahí. ¿Quién? Nadie. Mentira, ni Cardona sabía que usted sí era el mecánico. Las ventajas de ser chiquito, yo ahí no quepo. Queda en el motor, señores no quepo. ¿Ya es el último? Sí. Ah, bueno. Ya estamos a andar. Y ahí. Un bate, un bate. Sí, ella sube hasta allá, yo creo. Ahí en qué se atardeó. Ahí sí. No lo sumo mucho. ¿Por qué? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo no sé cuánto hay que darle a esto pero ahí vamos. que lo volteamos a militar mucho menos en una casa y volvoza. Es que lo volteamos ahí. Sí, yo traje el pincel. Bueno, vamos a ver el cepillo de alambre, Daniel. Bueno, ya conseguimos los repuestos. Vamos a darle agua a esto, a darle bien limpiecita. Ya don Mario por allá. Ya montó el rodillo. Pero ahorita mire que firme que voy a ir a ese chichí. Listo, se guiado y lo filmo. Ya montamos el rodillo, el empaque que había que cambiar. Vamos a darle, vamos a ver si tomamos. Vamos a sacar el carro ahí. Bueno, ya aquí vamos a montar el rodillo y la garrilla. Ya por acá arriba. Ya se montó el cross nuevo. Originali. 500 bucks. Pero originali. Una belleza. Ya se montó. Aquí estamos tratando de meterle el guardapolvito. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y ya entró? Sí, sí. Hagámosle una solidiedad. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién sería el marica que se entró a ese disco, hermano? Que no le daba. ¿Quién sería el marica? Pero ya entró. ¿Ya quedó al peluche? No, 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 no. Ustedes con esa vaina. ¿Por qué? Con la... ¿Con la hidro? Con la hidro. Con la hidro cortitona. ¡Ah! ¡Un milagro, wea! ¡Un milagro de Dios! Bueno, espero que les haya gustado este video. Vayan y nos siguen a todas las redes sociales. En Instagram, en TikTok. Y si usted no se ha suscrito a este canal. Vayan a este momento y se suscribe. Hágale. Ya vamos por encima de los mil. Y usted tiene que hacer parte de esta familia. Por aquí abajito. Hágale. Ya. Listo. Seguimos. Se vienen dos eventos. 10 de octubre. Valparaíso. Una buena salida off-road. Creo que hay varias modalidades. Creo que hay carros. Cuatrimotos. UTBs. ATBs. Motos. Entonces, invitación para ese día. Y la del 17 de octubre. Que va a ser en Barbosa. También nos vemos por allá. Barbosa con la gente de la corporación. De motor. Por aquí también les voy a dejar. Los dos flyers de la. De la publicidad. Pues la publicidad de los dos eventos. Y nos vemos por allá. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden se darle like si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Tres. Tres. Gracias por ver el video.